Hola, hola mi querido Leo, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 8 al 14 de agosto. Y recuerda que la lectura es de forma general, no es para nadie en específico. Puede que te resuene, puede que no, pero si te gusta y te resuena, te puedes dar like de vista arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Y recuerda que si eres nueva o no en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, encima todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Pero si eres de todos esos Leos maravillosos, divinos, que tengo todas las semanas apoyándome, dándome su amor, dejándome sus comentarios, pues un abrazo para todos ustedes de corazón. Y como todavía estamos en etapa de cumpleaños de Leo, y recuerden que no soy cantante, pero es con todo mi amor, dice así. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querido Leo! ¡Feliz cumpleaños a ti! Eso es con mucho amor, con mucho respeto y con todas las bendiciones para todos ustedes. No me critiquen por la voz porque no estoy cantando, ¿ok? Así que dejándose en claro, vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a sacar acá tres cartas, vamos a ver qué nos dicen tus ancestros, mi querido Leo, vamos a ver, envíame esas maravillosas energías, y vamos a ver qué dicen tus ancestros. Mensaje para ti. ¡Feliz cumpleaños a ti! Ok. Vamos a ver qué tenemos aquí para ti. Ok. Bueno, mi querido Leo, aquí te está diciendo tus ancestros que te hagas cargo con autoridad. Haz cargo con autoridad de lo que sea. O sea, demuestra esa autoridad que tú tienes para imponerte cuando tienes que hacer algo específicamente. Porque fíjate que aquí, de alguna manera, te está diciendo que mudes esa piel. Dice, muda la piel vieja. Ok. Te está diciendo que confíes en tus fuerzas superiores. O básicamente es el momento para ti de imponerte. Es el momento de cambiar de estrategia, de cambiar de actitud. Y es tiempo de confiar en esas fuerzas superiores, en tus guías, en tus ancestros, en tus ángeles. Ok, mi querido Leo. Así que ahí tienes. Leo es una persona, como siempre digo, que es todo corazón. A pesar de que puede ser un león, leona, una fiera. Pero al mismo tiempo es una persona con un corazón más grande que el pecho. Vamos a ver qué nos dicen tus ángeles del amor, mi querido Leo. Ángeles del amor para ti. Un mensaje. Envíame esas maravillosas energías, como siempre. Vamos a ver cómo está ese corazoncito. Ok. Bueno, mi querido Leo. Aquí tus ángeles del amor te están diciendo que es el momento para ti de expresar tu amor. Es el momento de dejar fluir en ti la picardía. Es el momento de aislarte. Es el momento de quizás irte a vacacionar por tu cumpleaños. Tomarte ese tiempo para ti. Y disfrutar del amor con tu persona especial. Así que te está diciendo que si ahí estás soltera o soltero, te está diciendo que no tengas miedo. Lánzate. Da ese primer paso porque vas a estar bien guiado. Y te está diciendo que deja que ese espíritu travieso infantil que llevas dentro se manifieste para encontrar el amor, mi querido Leo. Si estás soltero o soltera, libera esa alma, libera esos hombros. Date ese tiempo para ti. Es como que tú te lo mereces. No todo es trabajo. No todo es familia. No todo es meta. Sí, tenemos muchas metas, pero también hay que disfrutar. Trabajamos para disfrutar. Así que es el momento para ti. Esta semana va a ser una semana para ti donde debes hacer una pausa y dedicarte tiempo a ti. Así que si estás en pareja, recuerda probablemente esa pausa la vas a hacer con tu persona especial y te vas a salir, te vas a desconectar, te vas a ir quizás a un hotel un fin de semana. Tómalo como te resuene, vete a la playa, pero dedícale tiempo a tu pareja, salte de donde estás, de todo ese trabajo, de toda esa preocupación, de toda esa responsabilidad y dedícate tiempo a ti. Dedícate tiempo de calidad, disfruta el amor y disfruta de tu pareja, Leo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Vamos a ver. Energías, energías para Leo. Vamos a ver. Bueno, pues sí, parece que Leo va a hacerle caso a sus consejos porque siento que vas a tener una semana con mucha pasión, con mucha energía, con mucha vitalidad, te digo. Vas a tener una semana muy energética, una semana donde te vas a sentir como, vas a rugir como ese león o esa leona que llevas dentro. Siento que de alguna manera vas a sentirte muy, muy pasional, vas a estar muy conectado con tu parte de la pasión, con la parte del amor. En la parte de creatividad vas a tener la mente muy creativa también. Así que te digo, vas a ser una semana muy, muy inspiradora, va a ser una semana muy creativa para ti, muy pasional, muy activa, muy... Vas a sentirte muy vital, mi querido Leo, me parece muy bien. Siento que vas a estar saliendo, vas a estar socializando, te siento que vas a disfrutar, siento que te lo vas a tomar en serio, te vas a dedicar tiempo para ti y vas a dedicar tiempo para salir a socializar también, porque no todo es trabajo, mi querido Leoncito. Y siento que va a ser una semana de mucho éxito, va a ser una semana de triunfos, va a ser una semana de conquistas, va a ser una semana donde vas a tener una buena evolución a nivel material. Siento que vas a tener una semana de muchos, muchos logros. Y, por supuesto, como buen león o buena leoncita, siento que vas a estar firme, muy a pesar de que te vas a sacar ese tiempo para disfrutarlo con la pareja, para disfrutarlo para ti, te vas a estar dedicando tiempo a ti, pero al mismo tiempo vas a estar siendo persistente en tus proyectos. Aquí siento que vas a estar siendo persistente esta semana, así que muy bien para ti. Vas a ser una semana con unas energías espectaculares. Vamos a ver un poco más en el amor, energías en el amor. Y salieron, fíjate, me salieron estas cartas acá. Y vamos a ver qué fue lo que salió para ti. Vamos a sacar una más. Ok, nuevamente, fíjate, aquí las cartas nuevamente nos hablan de que es tiempo de conectarte, es tiempo de descansar, es tiempo de recuperarte. Ok, tiempo para ti. Siento que de alguna manera quizás es el momento para ti, si no estás en pareja, es el momento para ti de tomarte ese tiempo quizás libre, pero quizás si tienes un problemita por ahí que pasó anteriormente, es tiempo primero de recuperar y sanar ese corazoncito antes de involucrarte nuevamente en una relación de pareja. Aquí lo tienes, mi querido Leo. Pero te puedo decir que si estás en pareja en estos momentos, podríamos estar hablando acá de que tienes que tener cuidado con ese distanciamiento, con esa falta de atención a tu persona especial. Quizás en estos momentos estás tú sintiéndote así o quizás tu persona especial, pero siento que de alguna manera hubo quizás un enfriamiento entre ustedes en la relación. Pero te puedo dar buenas noticias porque aquí fíjate que tienes la carta del mago y tienes la carta del as de copa. Y siento que si tu relación ha estado fría, si tu relación ha estado distante, es el momento de recuperar tu terreno, mi querido Leo. Recupera tu terreno porque tienes todas las almas del universo para lograr lo que tú quieras, lo que tú deseas. Es decir que si eso es lo que estaba pasando, expresale tu amor a esa persona especial y confía en ti, en tu poder porque tú lo puedes hacer. Aparte te digo, tienes a todos tus guías, tienes a todos tus guías ahí contigo apoyándote en todo lo que tú quieras hacer esta semana. Te puedo decir que con esta carta del as de copa te está diciendo que vas a ser una semana donde va a fluir mucho en tu vida todo. Va a fluir mucho el amor, va a fluir mucho esa conexión. Siento que va a haber una conexión muy bonita entre tú y tu pareja y esta conexión va a ser muy sensual, muy romántica. Podría ser con mucha pasión acá, como te dice. Pero podrías también en todo este alboroto que pueda haber en tu semana, podría venir hasta un nuevo integrante de la familia que puede venir hasta un nuevo bebé. Siento que de alguna manera esta relación va a llegar a otro nivel. Es como que te puedo decir que si tú estás viviendo con una persona, quizás tú tomes la decisión de proponerle un matrimonio a esta persona o que te lo propongan a ti, tómalo como te resuene. Pero siento que si estás en pareja en estos momentos, Leo, vas a estar recuperando esta semana el terreno perdido. Y puede ser por el motivo que sea, pero siento que viene para ti una recuperación en el amor. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Leo, la familia, energía de la familia. Vamos a ver. Leo sale solo. Fíjate que sale solo Leo. Vamos a ver. Otra vez. Ok. Con la familia. Bueno, aquí me dice que hubo una situación acá con la familia. Aquí tengo un siete de espadas y me dice que hubo algo, una situación. Yo te puedo decir, quizás alguien como que se aprovechó de ti. Quizás siento aquí como que alguien en la familia se aprovechó de ti. Quizás tú ayudaste a alguien y esa persona te pagó mal. Una persona que como que te, y aquí tengo, fíjate que tengo este siete de copas. Y tengo como que de alguna manera algo pasó acá a una persona en quien tú creías ciegamente. Porque aquí me dice que aquí tú creías ciegamente en esta persona. Esta persona te quedó mal. Y eso te causó a ti una gran decepción, mi querido leoncito. Pero de alguna manera tú lo veías venir. De alguna manera quizás tú estabas listo, lista para esta situación. Pero siento que no deja de afectarte esto. Sin embargo, aquí me dice que este nueve de copas me dice que eso que tú tanto deseas quizás y retomar esa relación con esta persona. Quizás tú no le guardes rencor. Porque aquí me dice que tú tienes la claridad mental para tomar decisiones. Y tú tienes la claridad para analizar la situación. Y tú no deseas nada malo a esta persona. Quizás es alguien más joven. Quizás es alguien muy, muy importante para ti. ¿Ok? Y siento que lo que tú simplemente quieres es que demostrarle a esta persona que estaba equivocado, que estaba equivocada. Pero de alguna manera va a ser más un aprendizaje para esa persona que para ti. So, a ti, en tu caso, tú no le deseas nada malo a esta personita. Simplemente de alguna manera podrías darle una lección. Y tómalo como te resuene nuevamente. Vamos a ver acá en el dinero, trabajo, economía, finanza. Vamos a ver. Energía para ti. Fíjate que Leo sale solo. Vamos a ver. 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 A ver qué sale aquí. Leo. En la economía siento como que has tenido algún tipo de... Hay algo que no se te dio. Siento que quizás algo no se te dio. Quizás no es el momento para que se te diera esa oportunidad para ti o esta situación. Y tómalo como te resuene. Pero esta carta te está diciendo que no te sientas mal por lo que no has logrado porque tienes otras cosas por lo que tienes que dar gracias. Tienes cosas acá que te van a llevar a donde tú quieres. Siento que de alguna manera esta carta te está diciendo que tienes que buscar dentro de ti, mi querido Leo, esa respuesta, esa luz, esa autoconfianza en ti mismo. Y como te digo, confía en tus seres superiores. Confía. Confía que tienes que cambiar de piel. Tienes que pensar de manera diferente. Y como te dice esta otra carta, tienes que... Te dice, hazte cargo con autoridad. Cree en ti, Leo. Porque si... A veces se nos cierran puertas que no eran para nosotros y que no nos convenía. Sin embargo, te puedo decir que lo que tú tienes en estos momentos es algo bueno. Es algo grande. Siento que de alguna manera es algo que viene con el triunfo. Y yo te visualizo a ti como este rey de bastos. Que este rey de bastos me dice que vas a sentirte de alguna manera en esta... En todo lo que tiene que ver con la parte económica. Te vas a sentir en control de la situación. Siento que quizás vas a estar haciendo algo mejor. Algo que te va a dar más motivación. Algo que te va a dar más vitalidad. Siento que vas a tener... Como... Vas a estar haciendo algo con más pasión. Siento que es algo que te va a gustar. Algo que te vas a estar disfrutando. Y que te va a dar ese estatus que tú estás deseando, mi querido Leo. Siento mucha pasión en lo que vas a estar haciendo. Así que... Y siento éxito. Siento logro. Siento que tú vas a poder... Es como decir... A veces siento como que el universo te quita de en medio lo que no es para ti. Pero para que tú le des entrada a lo que es para ti. Y en tu caso siento que viene algo totalmente diferente. Y en estos momentos no es que estés mal. Fíjate. No estás mal en materia de economía. No estás mal en materia de empresa. Pero tienes quizás algo en mente que no se te dio. O que no se te ha dado. Pero... Probablemente eso que tú quieres en mente. Que tienes quizás estás muy como... Persistente en eso. Que tienes una idea fija. Que quiero, que quiero, que quiero eso. Sin embargo hay algo mucho mejor para ti. Que viene de camino con esta carta del carro. Que te lo está diciendo. Y que es más exitoso. Es más abundante para ti. Mi querido leoncito. Viene algo grande para ti. Y viene algo que te va a gustar. Algo que te va a impactar. Es algo que va a cambiar tu vida. Así que... Te voy a dar un mensajito de tus ángeles de la guarda. Vamos a ver qué nos dicen tus ángeles de la guarda. Mi querido Leo. No me salgan todos. Ups. Uno solo. Dice... Leo. Compasión. Querido Leo. Demuestra compasión contigo mismo. Abandona la autocrítica y el miedo que creías deber demostrar para ser digno del amor. Eres perfecto tal y como eres. Lo único que debes cambiar son tus pensamientos negativos. Y empezarás a dar de cuenta de lo que vales cuando te quieras y te respetes tal como eres. Ok. Aquí tienes que dejar los pensamientos negativos. Porque te dije que lo que viene para ti es mucho más grande de lo que tú te imaginas, Leo. Wow. ¿Y qué más te puedo decir yo, mi querido Leóncito? Que no te han dicho estas cartas. Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba. Compártela que está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido Leo. Y como siempre te envío todas, todas mis mejores vibras para ti. Felicidades por tu cumpleaños. Si cumpliste, si estás cumpliendo, si vas a cumplir. Y muchas bendiciones para ti y los tuyos. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.